... Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política, el debate político. Doña Pilar. Yo es que escucho y es lo que estamos oyendo en el día a día, que si Sánchez o Feijó, por eso las escucho, porque realmente mucha gente piensa que solamente hay esas dos opciones, pero es lo que decía María Eugenia, yo entiendo que digan que van a trabajar para Canarias, entiendo que también se diga desde el Partido Socialista que se han hecho muchísimas cosas buenas y que quedan por hacer, pero yo quiero pensar que hay más opciones y que la mejor opción es que la gente vote para Canarias, y así lo vemos los vascos, lo vemos en los catalanes, que cuando quieren ganar algo y cuando quieren conseguir algo, se une. Efectivamente, pero aquí en Canarias cuando quieren conseguir algo, se desune. Ese es el problema. Ese es el problema, pero que realmente, quien realmente va a votar, o sea, va a luchar por los canarios, en este caso, entiendo que son los partidos nacionalistas, es que no veo la mejor opción, pero entiendo las posturas de los partidos nacionalistas. Sí, pero nosotros escuchamos y oímos los partidos nacionalistas y todos nos recuerdan lo importante que es tener la representación nacionalista en el Parlamento de España. Y es verdad, y es real, cuando más se consiguió para Canarias, no sé si era por la etapa o por la época, fue cuando había cuatro diputados de Madrid. Vale, bien, pero de eso no ha aprendido nadie, o no quieren aprender los que están arriba. Porque la unión del nacionalismo en Canarias brilla por su ausencia. Aquí hablamos, nos llenamos la boca de que hay que ir, y estamos todos de acuerdo, pero dentro de poco, Teruer existe, nos adelanta con más representación. Y yo digo que a lo mejor pasaría, y ahora lo voy a decir otra vez, y todos me llaman loco, presenten a Casimiro Gurbero, que yo creo que es el que debería presentarse con la unión del nacionalismo, y presentarse a... Pues sí, sí, y a ver a ustedes, Casimiro Gurbero se presenta al Parlamento Español y va a recibir el apoyo de las ocho islas de Canarias. Y va a sacar más diputados y diputadas que todos juntos. No estoy dando ideas, Paco. No, no, estoy dando ideas. Es que hay la idea porque a lo mejor de esta manera se acaba con... Los canarios votamos a los canarios, ¿no? Es que yo creo que... Yo entiendo que... Tú sabes que hay un voto de castigo, ¿no? Y cuando el electorado se identifica, el voto de castigo dice, pues como estos nunca se han puesto de acuerdo, en toda la vida y en toda la historia, ahora aparece un señor que en la Gomera es el rey, pues a lo mejor podría ser el rey también de las ocho islas. Y es una lección que a lo mejor... Que los canarios deberíamos tirar para nosotros de una vez, que siempre tenemos la dificultad de que lo de afuera es mejor. Desgraciadamente somos así. No sé por qué. Porque nos nubilamos siempre con esta historia de que el mar no nos separa, sino nos une. Y es verdad que muchas veces desvalorizamos nuestros propios valores y a nuestras propias personas y a nuestros propios políticos en favor de los que piensan como los que son de afuera, ¿no? Porque ella es canaria, ella es canaria, pero tienen un seguir a una persona de afuera. Ella es Sánchez y ella es Facebook. Vale. ¿Qué pasa con esto? Que yo creo que piensan que teniendo una representación de los partidos grandes aquí en Canarias van a conseguir ciertas cosas. Pero yo creo que debemos aprender de que estamos desilusionados con eso. Yo me acuerdo de aquel señor del partido de esta señora que tengo a mi lado que era canaria y quería poner un impuesto al sol. Sí. En la legislatura que era ministra de Sanidad y era canaria y había un caos interminable en la seguridad social y en todos los hospitales. Entonces, yo estoy con la señorita de aquella de allí que los canarios debemos un poco pensar en canarias y afianzarnos en lo nuestro. Y los nuestros son los partidos nuestros que, de verdad. Por mucho que tú pienses, si no hay un proyecto que ese proyecto le transmita una confianza a los canarios, ¿en quién quiere que piense? Pero, ¿el partido de fuera tiene un programa que le transmite eso a los canarios? No. No, porque nadie va a venir a bajarte la seta de la compra. No. Nadie va a venir a subirte el sueldo. No. Nadie va a venir a hacer que los bancos devuelvan el dinero. Nadie va a venir a llevar a los colegios la educación y la historia de Canarias de una vez. Y cuántas cosas hemos hablado y repetido aquí 40.000 veces. Al final, ellos votarán lo que les digan sus partidos desde Madrid. ¿Vale? Creo yo. Sí. Todo eso estamos de acuerdo. La disciplina de partidos locales. Tendrán un programa más grande, porque tienen más estrategas. Yo creo que el nacionalismo en Canarias debería haber una rebelión. Así de claro. Y la rebelión pasa para los que ya llevan años y años y años ahí, que creo que son los que están bloqueando. Enquistados, sí. Que están bloqueando. Debería haber una rebelión. Decirles la rebelión de la base. Miren, señores, ustedes ya han marcado su ciclo. Le agradecemos todo el trabajo y todo lo que han hecho por Canarias. Pero creo que debe haber una renovación. Y hay personas muy válidas. Estoy contigo. Muy válidas y preparadas para poder estar representando en el Parlamento Español y que se hable de Canarias y que sea una formación política con pocos representantes. Pero por lo menos que alguien cuando se habla, en general, porque ahí tenemos los vascos hablando del país vasco, los galleos por otro lado y los catalanes por otro lado, defendiendo y tirando y marcando las pautas. En algún momento a una y a otra formación política. Y lo vuelvo y repito. Cuando fue esencial y primordial los votos del nacionalismo canario en su etapa, fue cuando las mayores inversiones se vinieron para Canarias. Y eso es real y está ahí. Eso no lo podemos cambiar por mucho que queramos cambiarlo. Pues ahí tienes la prueba. Y hay que reconocerlo. El que hay que empujar. Y los que están, que llevan 400 años, yo soy también un poco bruto, pero bueno, ahí en la política ya debería ya, por lo menos, no seguir dañando a Canarias. Si tanto ama a Canarias, ya creo que ya su ciclo ha terminado, muchas gracias por todo lo que han hecho por Canarias, pero ya creo que es una etapa de renovación, de que pase gente. Y seguro que esa juventud, y no solo la juventud, sino toda esa persona que está en el nacionalismo que pueda aportar, le daría un vuelco al nacionalismo y transmitirían confianza. Si no quiere seguir dañando a Canarias, pues de un pasito al lado, por el interés de Canarias. Ahora mismo se ha visto. Y está claro que, por ejemplo, hemos tenido a Ángel Víctor Torres aquí y no hemos conseguido lo que realmente se debería haber conseguido teniendo gobernando Pedro Sánchez. Hay cosas que, por ejemplo, la inmigración nos hemos visto como nos hemos visto. Que se le ha pedido más al presidente de Canarias y no hemos logrado lo que ha pasado, por ejemplo, por nombrar la inmigración. Y llevamos seis meses que todavía las enmiendas que se consiguieron a los presupuestos del 2023, que gracias al voto de coalición Canarias, y no se le ha visto tampoco decir, oye, que falta todo esto porque nos tienen que pasar todos esos millones. Y estamos a julio. Si se pierde esa representación, vamos a saber dónde queda todo eso. Quedará en saco roto. Pero yo, de todas maneras, a pesar de que puedo entender perfectamente lo que se dice de todo eso, los partidos de corte nacional, por decirlo así, los partidos que tenemos en implementación en todo el territorio, cada uno de nosotros, evidentemente, el PP está en Canarias, PP en Andalucía, PP en todos los territorios. Y esto puede ser... Se ha dicho votar en contra de Canarias, algunos siendo Canarias. No, escucha, el PP de Canarias y el Partido Popular tiene, como todos los partidos que son de nivel estatal, tiene programas para cada uno de sus territorios. Evidentemente, y que tenemos agenda Canarias tenemos, pero mira, yo también voy a decir una cosa, quizás tú lo estás diciendo, todo pasa y aquí ahora va a haber otras confluencias o lo que sea, todo pasa porque todos tienen que trabajar desde tu territorio, no basta con que mandemos gente solamente para allá, ¿me entiendes lo que te digo? Hay que trabajar desde aquí y hay que estar aunado el gobierno que tenemos aquí con el gobierno que esté en la nación, sea de tu signo o no sea de tu signo, tú tendrás que pedir y seguir pidiendo y tendrás, y cada uno tiene su labor y yo te digo a ti que tanto los diputados en el Congreso, porque los conozco muy bien a mis compañeros, como antes te dije a los senadores, se han preocupado por determinados asuntos que han habido aquí, estando en la oposición, han ido a preguntar al secretario, hay preguntas, se ha contestado, ¿qué pasa? Que luego hay que ver cómo se materializa eso por parte de la persona que se encuentra gobernando, entonces lo que a lo mejor hay que ver es cómo tenemos que pedirlo, cómo tenemos que hacer, ya le digo, nosotros tenemos agenda Canarias, nosotros estamos siempre preocupados y pedimos cosas, ya les digo que mis compañeros que llevan en el Congreso, lo sé por las iniciativas que llevan los diputados y los senadores, por tanto, entendiendo la parte que te digo, también hay que entender que lo que tú dices, que yo voto a alguien de fuera, no, yo tengo un Estado, yo tengo o creo en un partido de corte, que sea que gobierne para todos los españoles, pero respetando las singularidades de cada territorio, que para eso nuestra institución o nuestro partido, nuestra institución no, nuestro partido, está implementado en cada uno de los territorios, para que lleve a Madrid las necesidades de cada uno de ellos, evidentemente, y evidentemente es verdad que, no sé, yo, es que una persona sola puede apoyar en un determinado momento, como lo hemos visto, que ha hecho falta, pero una persona sola tampoco puede llevar ni hacerse oír, entonces no sé dónde, dónde, dónde radica... Yo creo que una persona sola, si insiste, 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 e insiste, como lo dice este señor de Casimiro Curbelo, puede conseguir lo que consiguió la... la diputada de la coalición canaria, que no soy yo quien para defender la sigla T. Con el transporte gratuito. Es que es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso que dos diputadas... Consigan algo tan grande como eso. Consigan que venga para Canarias un transporte gratuito. Y en el arco parlamentario estén los diputados y diputadas del Partido Popular, los diputados y diputadas del Partido Socialista, y dónde está la iniciativa de ellos. De esos están preocupados por Canarias. Eso es lo que me refiero a ellos, que dónde están las iniciativas, que no las escuchamos. No, no, sí están y se preguntan y se hacen mis compañeros. Pues no las escuchamos. Mis compañeros, mis compañeros, exacto, mis compañeros, ¿sabes qué se ocurre? Mis compañeros no, mis compañeros en el Congreso, ya te digo yo a ti que los conozco y llevan bastantes iniciativas, tanto en muchos asuntos que eso. Lo que pasa es que evidentemente, pues a lo mejor no salimos y hacemos tanto ruido como lo hacen otros. Pues entonces, no, 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 pero evidentemente... Lo importante es conseguir. Es que lo importante es conseguir. Pero si yo voy y le doy, le doy, le doy, le da a otra persona también más, son los apoyos que se necesitan, evidentemente, pero yo no estoy de acuerdo en la que decía Guadalupe. ¿Vota uno de fuera porque creo que es mejor? No, yo es que creo en que los partidos tienen que ser, ya les digo, este corte nacional para todo el mundo y cada uno luego defiende. Para eso ese partido está implementado en cada uno de los territorios, para que defienda cada uno de sus territorios. Y es un todo y se debe de gobernar para todos. No se debe de gobernar para unas comunidades diferentes de otras. Eso es lo que no se debe de hacer. Pues lo han hecho las dos formaciones políticas más votadas, Partido Socialista y Partido Popular, cuando han necesitado los votos. Yo lo que quiero es que el pote de aceite que paga en cualquier ciudad de Andalucía, nos cueste lo mismo nosotros. Doña Lisa. Lo mismo que ella, yo también creo en el partido a nivel nacional, también representamos. Pero no se parece en algo. Sí, en algo. Ya va llegando a conclusión, a que se firma el contrato esta noche. Yo soy de corte federal, de partidos federales, estoy claro. Ahora me falta, por ejemplo, en lo que es el partido nacionalista, las propuestas, ¿entiendes? Más propuestas, incluso en la investidura de clavijos. Me dice lo que va a hacer, pero no me dice cómo. Entonces ya me deja, voy diciendo, a ver, ¿entiendes? Bueno, todo el mundo te dice, ¿qué va a hacer Fernández? No, no, hay algunas, sí, se explica. Hay cosas que sí, además que son viables y otras no. Es un partido, en Telde, por ejemplo, en el caso que nos ponemos, que somos todos de Telde, ustedes creo que se mantuvieron ahí, en el voto de nosotros, fuimos la segunda fuerza. Telde, sí, los ciudadanos de Telde, sí han visto que el Partido Socialista, a nivel Canarias, se ha hecho bastantes cosas. Ha estado Ángel Víctor ahí, se han obtenido bastantes cosas para Canarias. Y que los teldeenses están contentos con lo que se ha obtenido. Y, por supuesto, darle la gracia al pueblo de Telde, que nos ha mantenido como la segunda fuerza. Pero no porque ustedes hayan hecho nada en Telde, que estaban en la oposición, ¿no? Estábamos en la oposición, pero lo que es el Partido Socialista, lo que es el partido, la gente ha creído que es la segunda opción a estar. Espero para las nacionales, la misma respuesta de la señora Daniela Telde, que estén de acuerdo con las políticas que estamos haciendo, del Partido Socialista Federal. Lo que les digo a ustedes, no por nada, sino que yo quiero saber, decir, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Porque dice que estaba Ángel Víctor, Ángel Víctor ha logrado muchas cosas para Canarias, muchas cosas, yo recuerdo la época de la cuarentena, que fue muy dura, que nos parece que ha pasado más de 20 años y no ha pasado tanto, fue una época extremadamente que un partido socialista respondió a los pueblos españoles, y dijo, aquí estamos nosotros, a los autónomos, por ejemplo. Los autónomos cobraron en sus casas y se preocuparon y llegaban esas ayudas, que nunca los oigo hablar a los autónomos, oye, que me lo baje el IRBF y yo los voto. Y después, ¿qué haces? ¿Cómo te jubilas? Con la máxima, autónomo. O sea, hay que hacer cosas que sean viables, lo que te decía. Estamos haciendo. Esa gente cobró y estuvo cobrando. Nos acordamos, ayudamos a la gente, sacamos. Es que no han pasado 10 años, han pasado 5 años, en el que ustedes dicen a Pedro Sánchez, el sanchista, supo hacer frente y decir, yo no sé lo que es una cuarentena, tengo miedo, yo no quiero que me muera la gente. Y decidimos cerrar. Cerrar a la gente en las casas. Y llegar en las ayudas. Eso... Yo, perdona que diga, pero yo, aquí estábamos gobernando en Terle, y los ayuntamientos nos vimos solos. Solos. Y nos tuvimos que buscar la vida, porque las familias donde primero iban es a los ayuntamientos. Lo que vino después, ya vino cuando ya iba más o menos encaminado. Pero las primeras necesidades, nos vimos solos, no solamente en Terle, sino en la mayoría de los municipios, que era la primera cara de la ciudadanía. Y lo que acaban de decir. Pero se vieron solos y cerraron. No llegaban ayuda, no llegaban nada. No, 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 y cerrado el ayuntamiento. No, no. Porque los certificados digitales, yo estuve intentando localizar a personas que necesitaban renovar los certificados digitales, y el ayuntamiento de Terle estaba cerrado. Teletrabajaban los trabajadores, como cualquier persona que estaba en las empresas, de la misma manera. Pero si es verdad... El ayuntamiento, yo conozco compañeros de Las Palmas, que acudían a su puesto de trabajo y se repartían. Aquí también hubieron. Sí, pero es que estábamos ante una cosa increíble, que no sabíamos una enfermedad, no sabíamos... Cerramos a la gente que no fue decretado por el Tribunal Constitucional, anticonstitucional, la medida que se adoptó, y segundo y más importante, las ayudas a los autónomos, se lo podíamos decir a todos los abogados que estuvieron metidos en su despacho, pagando directamente todos los meses una mutualidad, una seguridad social, y no se pudieron acoger a ningún tipo de ayuda. Porque eran de... Según ellos, era libre ejercicio. Entonces, es lo que decimos. Cuando se hace algo, se tiene que... Evidentemente, que se han conseguido muchas cosas, no me gustaría saber cuántas consiguió. Evidentemente, tenemos al presidente del gobierno de Canarias, que se ha pegado... Dios me perdone lo que yo voy a decir, porque todo mi apoyo hacia los palmeros, con el volcán, el terremoto y la pandemia. Al hombre le pasó de todo. No le quedó nada más. No le pasó al hombre nada más que pasarle. ¿Qué? Yo me te... Al hombre no le quedó nada más que pasarle. Pero a mí me gustaría que me dijeras qué es lo que ha conseguido para Canarias en estos cinco años. Real. Real. La... Las cifras del paro no te las crees. La otra vez, las cifras del paro. No te las crees. Es que, mira, el paro no está actualizado. Te lo acabo de decir. No. Eurostat está dando otras cifras. Y no hay tanto empleado. No, en el sur de la isla no. No están al 100%. Fijos discontinuos. Fijos discontinuos. No están al 100%. Empleados fijos discontinuos. Es que se dijo en su inicio cuando eso no vengas a decir ahora, tú no estás de acuerdo. No, se dijo y es en otro momento. Pero la reforma laboral, una vez realizada, puesto los datos sobre la mesa, lo que ha hecho ha sido contratar a más gente fija discontinuos. Te lo dije antes, quitamos un contrato de doble servicio y un contrato temporal. Le damos seguridad a las personas. Por un fijo discontinuo. Que estoy seis meses eso y luego me voy al paro. Pero vamos a ver, es que vamos a seguir engañando a la gente diciéndole que en España el despido no es libre. Vamos a ver. Es que volvemos a las mismas premisas desde el principio, que estabilidad a cual. Esas personas que están trabajando donde tú dices en un 100% del sur, tú le quieres decir a esa persona que no es funcionaria, que no tiene una oposición y que no tiene un empleo en condiciones estables, que siendo fijos discontinuos o que una persona que es fija en una empresa, tú le vas a decir a todo el mundo que el despido en España no es libre, cuando todo el mundo lo sabe. Pues evidentemente tú puedes trabajar 20, 30 años, 40 años con la indemnización que tú quieras. Como siempre lo has tenido, pero eso no lo propone la reforma laboral. Eso está propuesto en el Estatuto de Trabajadores. Eso está propuesto, está legislado en otro sitio. No está legislado aquí. Hombre, es que nos vamos a engañar a la gente. Hemos transformado una serie de contratos. No están de acuerdo con la reforma laboral. No están de acuerdo con la... Otra vez. Ahora mismo no, esto lo decimos en su momento. Con el Instituto de la Igualdad. No, este... No, Delisa, yo no he dicho nada de eso. No cambien de tema. Los datos están ahí ya. A ustedes no les gusta que se los recordamos. Los datos. Los datos indican que hay más. No, los míos no, los de Eurostar. Ya te digo que es un organismo de Unión Europea. Mío no es, de verdad. Ya me gustaría ser miembro de Eurostar, pero no, no es un organismo. Si tú no te crees, los datos de la Unión Europea son los que dictan la Unión Europea. Hemos convertido 985.000 trabajadores en todo nuestro territorio. No sabemos dónde están. No aparecen ni empleados, ni desempleados, ni en el paro. No están en ningún lado. Están en una... No, además están los datos ahí. Ya hay un millón, ciento y pico mil personas de esos trabajadores que ustedes dicen que han conseguido fijo discontinuo. Vale, pero vamos a ver. Tú estás diciendo... Vamos a ver. No, yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo. La cifra del paro... No he dicho nada en contra de lo que... Tu secretario el otro día insinuó que yo puedo pensar que yo estoy trabajando y que estoy en la cifra del paro o algo así. Yo dije, pero ¿qué dice? No, 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 no. Eso no, eso, eso, eso... Mira, a mí que venga. Que tengo presidente. Pero eso no lo dijo... No, presidente ¿dónde? Que yo no tengo secretario, tengo presidente, que se llama presidente en el partido, en el Partido Popular. Y presidente y secretario en general. Pero nosotros no somos secretarios. Elegido por la militancia. Ustedes tienen secretario. Entonces... Por la militancia. Evidentemente mi presidente dijo lo que dijo. Y lo que mi presidente vino a decir fue... Vuelvo y te lo repito. Y coges el corte y lo coges. 985 mil personas no aparecen en ninguna lista. Están en una nebulosa. No sabemos. Pero está dicho por organismos que no somos nosotros. Y un millón, ciento y pico mil personas aparecen como fijo, discontinuo. Estabilidad. Yo no estoy hablando ahora, si estoy de acuerdo con la reforma laboral. No toca. No estamos hablando de la reforma laboral que fue en otro momento. No, no, no. Eso fue en otro momento. Mira, Lisa. Eso fue en otro momento. No toca. Ahora lo que toca hablar es el... Ahora lo que toca hablar es los datos que produjo eso. Que es lo que están diciendo. ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está el crecimiento económico? No está trabajando. La gente no está trabajando. Bueno, sí, Elisa. En fijo discontinuo que es un montón. Estamos en Canarias. Sí, sí, estamos en Canarias. Pero es que no te está hablando de Canarias. Que te está hablando a nivel general. Sí. A nivel general. Tenemos más fijos discontinuos que gente contratada a tiempo indefinido. Es una realidad. Nos guste o no nos guste. Queremos decir que es así y que con eso hemos conseguido que la gente esté cuatro meses trabajando y seis en su casa. ¿Cómo le dé la gana? Pues bien, pues dilo así. Pero seis meses de su vida o tres meses o cuatro, según sea el trabajo que desempeñen en el fijo discontinuo, esa gente está esos meses en el paro. Les guste o no les guste. Y cobrando del paro. Esta habilidad, cero. O sea, claro. Vamos a ver. Ustedes han de hablar de la paguita. De la paguita. ¿De qué paguita? Estás hablando de que la gente quiere estar en el paro. Yo estoy hablando de que la gente quiere estar en el paro. Lo que hay que mirar es por lo positivo que el paro ha bajado después de una cuarentena. De una cuarentena y de lo que pasamos con un COVID. Y hemos subido. Y hemos subido. Eso es importante, ¿no? Si la gente te hace un contrato y la mandan a su casa. Sean poco positivos. Ustedes van a lo negativo. A lo negativo. A lo negativo. Vamos a la realidad. Y yo no estoy hablando. No pongas palabras porque no lo estoy diciendo. No estoy hablando ni de paguita ni de eso. Estoy hablando de una realidad, Elisa. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les vamos a dar la vuelta? No empecemos a hablar de términos que no hemos dicho. Yo no he hablado ni de paguita ni de zampaguita. Yo he hablado de una realidad que es fijo discontinuo. Lo que significa ser un trabajador fijo discontinuo. Ustedes lo van a hacer funcionarios a todos. ¿Qué? Los trabajadores. Los quieren hacer funcionarios. Otra vez. Y yo te dije. Pero yo hablé de funcionarios cuando eran personas. Porque acabas de decirme antes. Es que son desaportables. No es estabilidad. Vamos subiendo para ustedes. Vamos subiendo y ustedes buscan el sentido malo. Nada. No te preocupes. Yo... Vamos. De verdad que terminaron Rajoy y Sánchez y se quedaron ellas. De verdad. Pero bueno, yo... Si no estoy equivocada, hace años cuando ustedes hicieron la reforma laboral, empezaron aquellos contratos basura que le llamaban, ¿no? De dos horas, de tres horas. ¿Eso no es fijo discontinuo? No. ¿Cómo se... ¿Cómo se... Eso es por... Por contrato basura? Perdona. Eso no... Eso no... Ustedes le llamaban... Tú puedes contratar parcialmente por una hora. Ah. Y eso no es peor que seis meses y cuatro en el paro. Eso no es peor. Dos horas hoy, tres mañanas. Porque si trabajaban menos de 39 horas a la semana, se consideraba media jornada. Se debería trabajar por hora. ¿Vale? Pero de todas maneras... Pero que se podían hacer contratos y se pueden hacer para raíz de la reforma de uno. Hasta el 29 horas era un tiempo parcial, por decirlo así. Contratos por hora, por una hora, por dos horas. Esos son contratos absolutamente basura. Y es verdad que deben llamarse así. Bueno, lo tenemos en sanidad y lo está llevando el gobierno. Y lo vamos a ver. Porque en el gobierno lo llevan en sanidad. Eso no. Que contratan médicos, enfermeros, y colores, y guardias. Y se contratan por guardias, se contratan. Son contratos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, Guadalupe. Porque esos contratos son buenos, son mejores que la... No, espérate, que te voy a preguntar una cosa. ¿Y el fijo discontinuo trabaja 8 horas? No lo sé. Ah, puede ser. Algunos trabajan y otros no, ¿verdad? Puede ser. Lo puede ser, por eso te estoy diciendo. Que no estés hablando... Vamos a ver una cosa. Primer punto. Estamos hablando de fijo discontinuo. Y no todos los fijos discontinuos, lo acabas de decir. Pueden trabajar 8 horas, y hay gente que trabaja menos horas, 4 o 3. Con lo cual, es fijo discontinuo y encima tiene 8 horas. Encima tiene un contrato basura. Encima tiene... Entonces, ¿qué reforma existe? ¿Y cuál existe último? ¿Qué? Yo te... Mira otra vez. Que permitite ese contrato. Evidentemente, como dices tú, evidentemente las dos reformas son malas. Y evidentemente las dos, ¿a quién perjudican? Faltan la tercera. Evidentemente, como dices tú, fuera a mano. Mira, la nuestra reforma... Mira, Guadalupe... Pero vamos a ver. La reforma laboral no es la permitió... Escúchame, eres del Partido Popular. Pero estamos en una democracia. Es normal que no estemos de acuerdo porque no tenemos la misma ideología. No te tienes que cabrear, levantar la voz. No, no, no. Perdona. Oye, no pasa nada, no pasa nada. Estamos debatiendo, no pasa nada. Pero tienes que reconocer una realidad. Cuando ustedes hicieron la reforma, tampoco fue la panacea. Desgraciadamente, para nosotros, que somos los que la sufrimos, cuando ellos la reformaron, tampoco solucionaron nada. O sea, que una de las cosas que yo dije, parece mentira, que el Partido Socialista, que supuestamente es social, haga esta reforma. Porque muchos esperábamos más. Sobre todo cuando se habla de nuestro sur, de esas camareras de piso y de los camareros y de todas... Y el continuo sobraba. Entonces, ¿qué? De los aparceros y de todo, ¿vale? Entonces, las dos reformas han sido malas. Y vamos a ver quién ha dado una tercera. Sí, tú la ves bien, la tuya. Vale. Perfecto. Pero, vamos a ponernos, como dices tú, en la realidad de los datos. Evidentemente. Yo lo que quería decir es que tanto uno como otro no son perfectas, está claro. Porque eso que acaba de decir Guadalupe, pues eso a los empresarios le vino muy bien. A los trabajadores no. Y luego, igual que las indemnizaciones por despido, cuando pasamos de 45 a 33, pues todas las personas que llevan un montón de años salieron perjudicadas. Ahora, evidentemente se hizo con un interés, pero esa parte no benefició a los trabajadores tampoco. Claro que no. Y lo mismo pasa ahora con esta reforma. Es decir, el indefinido está muy bien. Siempre igual. Si hubiese sido una bonita... O sea, creo que hubiese sido mejor bonificar a los que hacían contratos indefinidos, pero no discontinuo, porque discontinuo es pan para hoy y pan para mañana. Claro que sí. Porque al fin y al cabo es un interino escondido. Es lo mismo. Lo que pasa es que si te vas, pues tienes derecho a una indemnización y si no, no. Pero una indemnización de tres meses o de cuatro meses... Claro que sí, después te paran 15 días o te paran 20 días, vuelven a llamarte. No le soluciona nada. Entonces, un poco es un ahorro en esa parte. No tienen una estabilidad y la persona que no tiene una estabilidad laboral no puede tener una estabilidad moral ni psicológica ni buena para llevar adelante una familia, un futuro, unos hijos y un mirar al mañana. Se ponen a reformar cosas para... Como dices tú, pan para hoy y hambre para mañana. Y tienen que reformar de una vez, salga quien salga. Y sea quien sea, hacer una realidad que tengamos un empleo digno los que lo conseguimos. Porque de verdad que da pena. Da pena. Con la modificación que nosotros pretendemos hacer, creemos que vamos a tener 22 millones de ocupados en la próxima legislatura que va a colocarnos a como estábamos en la cabeza o líderes del crecimiento y del empleo. Me gustaría saber cómo vas a hacer eso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque todo el mundo promete, pero ¿cómo lo van a hacer? Lo que le dije antes yo a Pilar o a Elisa. Todo el mundo te dice lo que va a hacer, pero no cómo. Y hay cosas que son inviables y hay cosas que son... Que ya vemos nosotros que miramos a esta gente y decimos, pero vamos a ver, esos señores o esa señora piensan que somos tontos. Vamos a ver, no se puede ser tan populista como esa señora, como dijo antes Paco, que le promete 20.000 euros a los jóvenes. Vamos a ver, por favor. Si ya nos cabreábamos con los 400, ¿vale? Pero no se puede ser tan populista. Pero es igual. No, no, porque los 22 millones... Está mal los 20.000 que los 400.000. O sea, está igual de mal. Dales un empleo, dales una vivienda, ayúdalos a vivir, dignificalos con un trabajo, dignificalos ayudándolos con una educación, y dignifica a tu ciudadano. No le, entre comillas, bonifique el estar tirado y que el Estado te dé 400 euros, que tú te lo puedas gastar en lo que te dé la gana, sin pensar que tienes a tus padres, sin trabajo, a un hermano pequeño, a lo mejor que no puede comprar los libros y que no todos, que nadie me tache de nada, pero que se vuelven egoístas. María Eugenia, decía algo y a mí me dejaste reflexionando del estado de alarma que decretó Pedro Sánchez. Yo creo que hay que ser honestos, ¿no? Cuando el Constitucional haya dicho que fue anticonstitucional, pues en este momento estoy con Pedro Sánchez, porque gracias a ser anticonstitucional salvó mucha vida. Porque si no hubiéramos sido anticonstitucional y las personas en ese momento, con esa pandemia, con hospitales desbordados y que no sabíamos por dónde venían ni dónde iba, ese virus hubiera llevado por delante. Ahí estoy contigo. Y yo ahí, esa decisión, yo creo que ahí debería no sacar menos pecho, es decir, me parece muy bien que el anticonstitucional, diga lo que quiere decir, pero en ese momento, gracias por ser anticonstitucional, por salvar la vida humana. No, ahí estoy de acuerdo. Porque la verdad es que en esos momentos fue muy desagradable. No, pero vamos a ver una cosa, no podemos, a ver si me entiendes, no tiene nada que ver desde mi punto de vista, el motivo, no, desde mi punto de vista no tiene nada que ver, el motivo legal, que es lo que yo le subrayé a ella, el Tribunal Constitucional dijo que la medida adoptada era anticonstitucional, porque no se puede encerrar a las personas en su casa. Pero escúchame, pero para no salir para nada, para no hacer nada, es que gracias. Pero escucha, pero evidentemente una cosa es lo que se dictamina legalmente, lo que sea, y luego cada uno es dueño de pensar, o de hacer, decir, oye, pues a lo mejor si me hubiesen salido, me hubiese pasado otra cosa, lo que la realidad es la realidad, o sea, que evitó otras cosas, puede ser, pero que es anticonstitucional, y fue una medida anticonstitucional, lo decimos, no por sacar pecho, 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 continuo y sagrado, tú podías salir un par de horas, y por la semana de madrugada, podías salir a comprar, y hubo mucha gente sacrificada, que no pudo quedarse en su casa, y que quiso hacerlo, además, porque yo soy empleada de un supermercado, soy enfermera, y yo no me puedo quedar en mi casa, y tengo que ir a exponer mi vida, por pasar hasta de una compra, oye, esa gente era los héroes, totalmente de acuerdo, que nosotros estamos agradecidos, escucha, que no te estoy diciendo que no, que nosotros estamos agradecidos, por el mundo rural, gracias a ellos, a la agricultura, a la gente que dio, 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 a los médicos, a las enfermeras, a la gente que dio, porque quizás a lo mejor, ninguna de las cuatro, hubiéramos estado aquí, efectivamente, y sobre todo esa pandemia, y algo sí que también, ya nos vamos, que algo sí estuvo muy bien aceptado, a el Víctor Torres, es en su momento, constituir ese gobierno, y donde lo, por lo menos algo que le salió bien, es tener al frente, en la dirección de trabajo, a Gustavo Santana y a Alejandro Ramos, porque para dar la respuesta que se dio, y con la rapidez, en los ERTE, esto hubiera sido, si no hubiera dido esa respuesta, un caos, pero un caos, y ahí, vuelvo y lo repito, he hecho en falta, un pacto de Estado, de decir, vamos a dejarnos de tontería, y vamos a trabajar, y a limar, no, por Canarias no, por España, y decir, déjase la sigla, en una situación, de esta crisis, de una pandemia mundial, que estaba llevándose por delante, aquí no podíamos estar hablando, de que si nos vamos, nos dejamos, sino al contrario, es decir, ¿qué puedo hacer? ¿qué necesita? Porque es que, yo creo que ahí, en esos momentos, y si hay algo, y hay que decir claramente, y ese reconocimiento, que incluso se le hacía a Alejandro Ramos, a nivel nacional, de los colegios de trabajo social, por ese lenguaje que se utilizó, y rapidez, y habilidad, hay que decir las cosas como son, y yo creo que hay que reconocer, la parte mala, como hay que reconocerla, pero también cuando hay algo, que se hace bien, hay que quitarse el sombrero, y yo creo que este gobierno, que entró, por lo menos al director, de trabajo, como también al consejero, debería haberlo mantenido, bajo mi opinión, señores, muchas gracias a los cuatro, por estar con nosotros, y compartir, nos veremos nuevamente en septiembre, pasen las felices, a que puedan coger vacaciones, y que los resultados electorales, sean los que ustedes pidan, cada una, gracias por estar con nosotros, y le dejamos ahora, con la mejor compañía, la programación, de esta casa. ¡Gracias!